¿Qué me regalará Travis en nuestro aniversario? ¡Te vas a sorprender! ¡Creo un nuevo tipo de hámster! ¡Genial! Ah, y por cierto, terminamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás completamente loco? ¡Hemos estado saliendo todo el año! Pues no le caes bien a mis hámsters. Comen súper mal cuando te ven, así que... ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo pudo dejarme así nomás? ¡Sinvergüenza! Necesito contarle todo a Alice. ¡Alice, ven urgentemente! ¡Este sinvergüenza me dejó! ¡Tan hermosa! ¿Y llorando? ¡Toma, cómetela! ¡Te levantará el ánimo! ¡Aléjate de mí! ¡No tengo hambre! ¡Bueno, te dije que te lo comieras! ¡Uf! ¡Qué difícil fue persuadirla! ¡Buen viaje, Britney! ¡Esta definitivamente será la hamburguesa más rica de McDonald's! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué acaba de pasar? ¿Y dónde estoy de todos modos? Todo es tan viejo aquí, Fuchi. ¡Oh, vaya! ¡Es mi primer cliente! ¡Hola, buen día! ¿Qué desea ordenar? ¡Ah! ¿Quieres irme a casa? Mmm... ¡No tenemos ese platillo! ¡Ah! ¿A dónde demonios llegué? ¿Acaso me teletransporte a lo tonto? ¡Esto es súper cringe! ¡Vaya, está un poco loca! ¡Espera! ¿Qué año es ahora? Pues... ¡1950! ¡Ah! ¡He retrocedido en el tiempo! ¡Necesito salir de aquí ya! ¡Ah! ¡Espera! ¡Este es el logo de mi restaurante de comida rápida! ¿De dónde sacó esto? ¡Ey, espera! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Nuestra elección comienza en 15 minutos! ¡No me importa! ¡Necesito encontrar a esa chica! ¿Una chica? ¿Te has vuelto completamente loco en tu McDonald's? ¡Vamos a la escuela! ¡No al diablo con la escuela! ¡Necesito crear las hamburguesas más deliciosas del mundo! ¡Oh! ¿Por qué mi crush es tan loco? ¡Oh no! ¡Voy tarde a la escuela! ¡Vamos! Estúpida época del caldo. Ni siquiera puede iniciar sesión en Instagram. ¿Cómo rollos la gente intercambiaba mensajes aquí? ¡Ah! ¡Claro! Ali, sálvame. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Vuela! Tienes que ir al otro lado. ¡Ay, qué horror! ¡Soy la persona más infeliz del mundo! ¡Ah, claro! ¡En los dos mundos! ¡Qué suerte! ¡Oh! ¡Por fin te encuentro aquí! ¡Oye, ¿por qué lloras? ¡No me toques! ¡Esto es una pesadilla! ¡Estoy atrapada en el estúpido año 1950! ¡Eres un poco rara! ¡Pero bueno! Por cierto, ¿qué tipo de llavero es este? ¡Este es el restaurante más popular en 2024! ¿El más popular, dices? ¡Sí! ¡Dijo que soy el más popular! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Espera! ¿Dijiste año 2024? ¡Sí! ¡En realidad soy del futuro! ¡Y esta es mi casa! ¡Así que sal de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué clase de broma es esta! ¿También me vas a decir que tienen autos voladores? ¡Estás bien loca! ¡El único que vive en esta casa soy yo! ¡Oh, guau! ¿Eres el creador de la Big Mac? ¡Guau! ¡McDonald's se inventó en mi casa! ¡¿Solo que 74 años antes?! ¡Qué chido! ¡Ya déjate de cosas! ¡No te creo nada igualmente! ¿Estás loco o qué? ¿Crees que soy una mentirosa? ¿Entonces qué dices de esto? ¿Entonces qué dices de esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué es que hay dos tú? ¡Deja de hacer magia, méndiga bruja! ¡Cálmate! ¡Este es un aparato del futuro! ¡Un teléfono! ¿Acaso me estás tomando el pelo? ¡Esto de aquí es un teléfono de verdad! ¡Lo que tienes en la mano! ¡No sé qué es! ¡Lo que quién sabe qué es! ¡Mira lo que hace! ¡Órale! ¡Ni siquiera llegué a pensar que esto fuera posible! ¡Sí! ¿Cómo quiero volver a casa? ¡No te preocupes tanto! ¡Aquí también es muy divertido! ¡Quédate aquí y seamos amigos! Está bien, de todos modos nadie me espera en el año 2024 ¡No tenía idea de que fuera tan divertido! ¡Sí, te lo dije! ¡Jean, tu cabello es un desastre! ¡Lo siento! ¡Ni siquiera me había dado cuenta de lo guapo que es! ¡Bien, ahora juguemos, Jojo! ¡Vas a quedar impresionada con lo genial que es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Guau! ¡Y el pasado es tan divertido! ¡Ja, ja! ¡Ni siquiera necesitas wifi! ¿Cómo está mi mejor cocinero? ¿Quién es esa chica que está contigo? ¡Ah! ¡Ella es Brinny! ¡Es del futuro! ¿Puedes creerlo? ¡Has comido demasiadas hamburguesas! ¿Comiste pepinos en mal estado? ¡En realidad te está diciendo la verdad! ¡Tú cállate, alienígena! ¡Has echado a perder a mi dulce Damon y estás aquí parada! ¡Oye, Yumi, ¿qué necesitas? ¿Acaso no ves que estamos ocupados? ¡Oh, quiero que me prestes más atención! ¡Ahora no! ¡Oh, me chocas! ¡Ay, tus gritos ya me están dando dolor de cabeza! ¡Vamos, súbete a tu caballo y escapa! ¡Tonta! De hecho, también tenemos coches. Esta no es la edad de piedra. ¡Sí, sí, sí! ¡Es que me encantan los animales! ¿Verdad? ¡Mi pequeñito! ¡Mi pastelito de dulce! Amigos, ¿qué piensan? Tal vez sea mejor juntarla con Travis. Escríbanlo en los comentarios. Yo creo que son la pareja perfecta. ¡Ya basta de quejas! ¡Se me ocurrió una nueva hamburguesa! ¡Tienes que venir a probarla! ¡Adelante! ¡Solo prueba mi nueva creación! ¡Se ve muy deliciosa! ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué diablos? ¿Es esto KFC o yo me olvido comida para su yegua? ¿Dónde está tu verdadera hamburguesa? Era esa. Uy, lo siento. ¿Quieres que te muestre una receta de una hamburguesa realmente genial? Me la comí en el 2024. ¡Sí! Tengo muchas ganas de hacerme famoso y cocinar la hamburguesa más deliciosa del mundo. Ok, necesitamos... Pan... Queso... Cerdo... Cerdo... Y también pepinillos. ¡Fuchi! ¿Segura que esa es la basura que se comerá en 2024? ¡Sí! Y si no los tienes, encuéntralo rápido. Esta es la receta de la hamburguesa perfecta. Vale, espérame aquí entonces. Parece que tenemos de todo. Menos pepinillos. ¡Oh! Aquí están. Y ahora les mostraré cómo se cocina. ¡Qué delicioso huele! Sí, tengo talento. Debo probarla. ¡Brenny! ¡Compré todo lo que me pediste! ¿Brenny? ¿Dónde se escondió? ¡Brenny! ¡Brenny! ¡Oye, ya no es gracioso! ¡Sal! ¿Dónde estoy? ¡Oh, maldición! Estoy de vuelta en el 2024. ¡Damon! ¡Necesito volver con él! ¡Hala! ¿Qué quieres ordenar? Necesito volver en el tiempo urgentemente. Dame una hamburguesa que me llevará allí. Ay, desafortunadamente, esa hamburguesa ya no está disponible. ¿Pero por qué? Se nos acabó el ingrediente secreto. Bueno, déjeme entrar en la cocina y le encontraré yo misma. No te dejaré. Tengo que volver con Damon. Lo siento, cariño, pero eso fue un evento único. Por favor, déjeme entrar. No puedo vivir sin Damon. No estoy lista para cualquier cosa por él. ¡Cálmate! Ustedes son de mundos diferentes y no están destinados a estar juntos. ¡No! ¡Es la primera vez que me enamoro de verdad! ¡Cucu! ¡Es aquí donde se venden las mejores hamburguesas del mundo! ¡Wow! ¡Esta es la bloguera Nikki! ¡Ella tiene 20 millones de suscriptores! ¡Por supuesto que sí! ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hace mucho tiempo que quería venir con ustedes! ¿Me extrañaron? ¡No manches, Nikki! ¡Te encantará estar aquí! ¡Vas a salir maravillada! ¡Ya muero por eso! ¡No puedo resistirme a tus hamburguesas! ¡Sí, chicos! ¡Hamburguesas! ¿Sabes siquiera quién las creó? ¡Damon! ¡Lo extraño mucho! ¿Qué está pasando aquí? ¡Alvídalo! ¡Mejor prueba nuestro nuevo producto hamburguesa con queso ultra! ¡Está delicioso! Me pregunto cómo estará Damon. ¡No extraño tanto! ¡Mi querida amiga! ¿A dónde te has ido? ¡Debemos encontrar urgentemente nuevas pruebas sobre la desaparición de Britney! ¡En realidad estoy aquí! ¡Hurra! ¡Regresaste! Estaba tan preocupada. Travis se secuestró, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Cómo decirte? ¿No? Ah, entonces. Supongo que no debería haberle echado a la policía, ¿verdad? Damon debe estar buscándome. Necesito explicarle todo. ¿De quién hablamos? Regresé en el tiempo y conocí al chico de mis sueños. Sí. Tienes que bajarte la temperatura. Parece que tienes fiebre. No hablo en serio. Yo estuve en el pasado y mi chico guapo se quedó ahí. Ajá. No en vano encarcelé a Travis. Te has vuelto completamente loca por su culpa. ¡Damon! ¿Dónde está mi Damon? ¡Quiero a mi Damon! Ajá. Está bien. Supongo que me iré. Está loca. ¿Dónde está Britney? ¿Por qué desapareció tan de repente? Espero que tu extraterrestre no esté aquí. Necesitamos prepararnos urgentemente para los exámenes. No te preocupes. Hace mucho que no veo a Britney. Oye, ¿por qué estás tan triste? ¿Por las hamburguesas? ¡No me importan esas hamburguesas! ¡Britney está desaparecida! Por fin ese estúpido dolor de cabeza está desaparecido. Damon es mío ahora. No te preocupes tanto. A mí me dio la impresión luego luego de que era una mala persona. ¡No! ¡Ella es la mejor! ¡Qué conocido! Sí. Ahora preparémonos para los exámenes. Vale. Entonces, para resolver la ecuación necesitamos recordar la fórmula. Damon. ¿Hola? Tierra llamando a Damon. ¿Escuchaste lo que dije? Para saber el área del círculo, tienes que restarle el oxígeno al mono y el resultado es azul. ¡A este paso reprobará todos sus exámenes! Pero tienes suerte, porque me tienes a mí y yo te ayudaré. A más B es igual a C. ¿Entiendes de qué estamos hablando? ¡Sí! ¡Claro! ¡Britney y yo vivimos en la misma casa! Le escribiré una nota y la encontrará 74 años en el futuro, ¿cierto? ¿Qué diablos es esto? ¡Esa chica no te merece! ¡Ella te traicionará a propósito! ¡No! ¡Amo a Brynn y voy a confesarle mis sentimientos ahora! Yo te amo mucho. Os data, Damon. Espero que la encuentre. ¿Por qué te gusta tanto? ¡Yo soy mil veces mejor! Lo único mejor que Britney son mis hamburguesas. ¡Me chocas! ¡Uy, demonios! ¡Ya estoy cansada de pensar en Damon! ¡Necesito mantenerme ocupada en algo! ¡Claro! Debo escombrar y empezaré por la cama. ¡Qué pesadilla! Parece como si nadie hubiera limpiado aquí en 100 años. ¿Qué es eso? ¿Cartas? Querida Britney, ¿es realmente una carta de Damon? Querida Britney. Nunca pensé que algo sería más importante para mí que las hamburguesas, pero después de que llegaste a mi vida, me di cuenta de que eres lo mejor que me ha pasado. Espero que encuentres esta carta en nuestra casa. Y también espero que aún no me hayas olvidado. Tú, Damon. Tú, Damon. ¿Cómo podría olvidarte, mi amor? ¿Cómo quisiera estar en tus brazos al menos una vez? Ahora tengo que crear la receta de hamburguesa perfecta. Damon, despierta. No puedes dormir ahora. Damon, no has dormido durante tres días y te estás cayendo del cansancio. No puedes distraerte. Tienes que dedicar todo tu tiempo libre a crear hamburguesas para no poder pensar en ella. Para no pensar en Britney. Piensa en hamburguesas. Solo en hamburguesas. Pasé mucho tiempo comiendo estas hamburguesas y no obtuve ningún resultado. Ponte a estudiar ya. Te has vuelto completamente loco por culpa de esa chica. Tú no hables mal de mi amada. Vete de aquí ahora. Solo estorbas. Ingrato, yo quería ayudarte. No hagas nada que no te pidan. ¿Y qué es esto? ¿Receta del futuro de Britney? Tengo que hacer ahora esta hamburguesa. Britney, piensa, piensa. Debe haber algún método para llegar a Damon. ¿Por qué, Britney? No me digas que has estado atrapada aquí todo este tiempo. Travis, vete. Esto no tiene que ver contigo. De ninguna manera, hablaré. Por culpa de tu loca amiga, me encerraron detrás de las rejas. Y mis hámsters estuvieron solos todo ese tiempo. Me siento tan mal ahora mismo. No sé qué hacer. ¿Tran triste estás por los hámsters? No te preocupes, todo ya está bien con ellos. No me importan tus ratas. Tengo todo un drama de amor. ¡Ay, pero qué asco! Chicos, ¿saben qué le pasa? Necesito calmar a Britney antes de que toda mi ropa se empape con mocos y lágrimas. Ya, ya, tranquilita. No quiero estar sola. ¿Dónde estoy? Oh, wow. Estoy en el futuro. ¡Hamburguesa milagrosa! Gracias a ti ahora encontraré a mi amada. Britney, estoy aquí para ti y no iré a ninguna parte. Gracias. ¿Qué? ¿Ella realmente es Britney? Ella encontró a un chico nuevo. Y yo fui un tonto por sufrir por ella. ¡No! ¡Órale! ¡Pero qué perros tan geniales! ¡Ah! Probablemente quiere comer. ¡Pero qué buen chico! ¡Pero qué cringe! ¿De verdad todavía existe gente que no sabe lo que es un robot aspiradora? ¿De qué hablas? ¡Demon! ¿Eres realmente tú? Bueno, por fin ella se ha alejado de mí. ¡Eres una traidora! ¡No quiero verte! ¡No! ¡Por favor, vuelve! ¡Puedo explicarlo todo! ¿A dónde es que se fue este chavo? ¿Literal estaba aquí? ¿Por qué no puedo contactar con él? ¡Maldita sea! ¡Ese Damon ya me está cayendo mal Britney! ¡Inventó un tipo imaginario y sufre ahora por él! ¡Dame una hamburguesa mágica para poder ver a mi amor otra vez! ¡Demonios! Llegaron en el momento equivocado. Necesito esconder esta hamburguesa milagrosa. ¡Aún no está en mi colección! ¡Espera! ¿Qué dijo ella? Alice, dime, ¿estás lista para hacer cualquier cosa por mí? Sí, ¿por qué? Entonces ayúdame a robar la colección de hamburguesas de Emily. ¿Por qué necesitas eso? Porque quiero comer una hamburguesa mágica y retroceder en el tiempo. Bueno, si eso te hace sentir mejor, está bien. ¡Genial! Ahora pensemos en un plan. ¡Fuchi, qué espeluznantes! ¡Ni huelen muy mal! No importa. Están tan echadas a perder que no puedo adivinar cuál me enviará con Damon. ¡Cualquiera! Hasta comiendo cosas tan repugnantes puede que no sea así. Escucha, puede que Damon sea solo una alucinación. ¡No sé qué es real! Y por el amor de Damon, estoy lista para comerme todas. Bueno, entonces toma uno y vámonos. ¡Qué lugar tan espeluznante! Siento que no estamos solos aquí. ¿Qué están haciendo en mi oficina? ¿Cuándo alcanzaste a volver? ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡No se permiten visitas! ¡Sí, está bien, Britney! ¡Vamos! ¡No! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¡Te lo pido! ¡Dame esa hamburguesa! ¡Tengo que volver con Damon! ¡No puedo vivir sin él! Bueno, parece que realmente te gusta. Aquí tienes. Solo con verla me da ganas de vomitar. Solo lo hago por Damon. ¿Qué? ¿Por qué sigo aquí? ¡Oh! ¡Oh! Accidentalmente te di una hamburguesa de 1978. Toma. Esta es la correcta. Más te vale. ¡Sí! ¡Por fin sucedió! ¡Voy a cerrar McDonald's! ¡No quiero cocinar hamburguesas! ¡Sin Britney! ¡Ella se olvidó de mí! ¡No, Damon! ¡Siempre te recordaré! ¡No necesito a nadie más que a ti! ¿Qué? ¿Y qué hay del chico del café? Él es mi ex. No hay nada entre nosotros. Lo siento. Creo que entendí todo mal. Pensé que ya no te importaba. Estaré contigo para siempre. Y lo siento. No quiero apresurarme. Solo nos besamos después de la boda. Ok. Y en 1950, todo el mundo era tan modesto. Solo que me gustaría que este momento durara un poco más. Eso es tan lindo. Uy. Creo que la hamburguesa coleccionable pide salir. ¿Qué? ¿Te sientes mal? ¿Qué hamburguesa? ¡Espera! ¡Tú música es tan genial! Sí. Tomemos otra foto como recuerdo. Te tomaré una foto. Mejor juntos. Ahora te enseñaré cómo tomarte una selfie. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso está chido! ¡Sí! ¡Demon! ¡Por fin dejaste de perseguir a esa nutria moderna! ¡Ándale! Bailamos con... Supongo que la nutria moderna soy yo, ¿verdad? Chicas, no peleen. Yumi, deberías estar feliz de que mi amor haya regresado y que esté feliz. Me alegro, pero no desde el fondo de mi corazón. ¡Ay, rayos! La cinta se acabó otra vez. Debo rebobinarla. ¡Ay, olvídate de eso! Será mejor que pasemos el rato en 2024. ¡Oh, qué buena idea! ¿Qué? ¿Cómo que el futuro? ¡Quédate aquí! ¡Debobinaré todo yo misma! ¡Ups! ¡Al diablo con esa cinta! Entonces, tal vez pueda ir al futuro con ustedes. Lo siento. Pero solo está diseñado para dos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué onda? ¿Estamos en el año 2024? ¡Oh, guau! ¡Es real! ¡Yo creé todo esto! ¡Yo! En realidad, no solo tú, sino los dos. Pero bueno, ahora te mostraré cómo usar YouTube. Ah, para ver... ¡Ya sé! ¡Brinny, escóndete! ¡Es un animal salvaje! ¡Te salvaré! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Este es un televisor caro! ¿Qué? No entiendo nada. ¿Y por qué vine al futuro? Deberías reembolsar el costo de este dispositivo. Ni siquiera sabía qué era eso. Yo vengo de 1950 y no le pagaré nada. ¿Qué? Entonces será mi tatara 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 abuelo. Así que finalmente nos conocimos. ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¿Qué tontería me estás diciendo? Apenas voy en la prepa. No soy tan mayor como para ser abuelo. ¿Creaste la MAC? ¿Sí? Por favor, anula esa profecía de que cada miembro de la familia que quiera tener una MAC debe trabajar por ella. Solo quiero que mis antepasados solo me den dinero. Te entiendo perfectamente. ¡Britney, por favor, perdóname! ¡No quería dejarte! Todo está bien, no me ofendo. Ah, por cierto, este es Damon, mi crush del pasado. No sé qué es ser un crush, pero encantado de conocerla. Ah, realmente no lo creo, pero... ¡Hola! ¿Realmente eres del pasado? ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Guau! ¡Qué bicicleta estática tan increíble me llegó! ¡Tengo que retroceder el tiempo y salvar el sol para que pueda brillar para siempre! Espera, ¿dónde está mi máquina del tiempo? ¡Rayos! ¡Qué bueno que tengo repuestos! ¡Detente ahí, bruja! ¡Cuántas veces se los tengo que repetir! ¡No soy una bruja! ¡Es hora de vengarse! ¿Dónde estoy? ¡El sol brilla! ¿Acaso viajé en el tiempo? ¡Es otra bruja! ¡Apareció de la nada! ¡Tú también ven aquí! ¡Oh, Chin! ¡Tengo que apresurarme! ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Llévame contigo! ¡No te me acerques! ¿A dónde fueron? ¡Ya suéltame de una vez! ¡Oh, tonta! ¿Qué onda? ¿Rompiste el dispositivo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué están haciendo en mi casa? ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¿Ahora estamos en el año 2023? ¿Sí? ¡Oh! ¡Estoy en el futuro! Ok, necesito enviar urgentemente una carta al príncipe para que me salve ¡Vuela, pajarito! ¡Qué tontería! Necesito hablar urgentemente con mi novio La máquina del tiempo es su invención ¡Oh, rayos! ¡No agarra la señal! ¿Dónde está mi chica, la más hermosa? Justin, las chicas vinieron a nosotros de diferentes épocas La máquina del tiempo se rompió y ahora no pueden regresar ¡Entonces este es mi novio, Justin! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ese es mi novio del futuro, Justin! ¿Qué? Justin, ¿estás saliendo con todas nosotras al mismo tiempo? ¡Chicas! ¿Qué están diciendo? ¡Yo no soy bueno en estas cosas tecnológicas! ¡Oye, con calma! ¡Lo vas a romper aún más! ¡Esperen! Tal vez nuestros chicos son hijos uno del otro Y es por eso que se parecen tanto entre sí ¡Exactamente! ¡Así es! ¿Qué es este sonido extraño? ¡Ah! ¡Es una fiesta de estudiantes en el campus! ¡Ah! ¡Chicas! Creo que deberían salir y hacer amigos ¿Qué hay de la máquina del tiempo? ¡Aún tienes tiempo para repararla! Bueno, ahora necesito arreglar rápido esto Y enviar a las chicas de vuelta Ahora arreglar rápidamente la máquina del tiempo de Honey Y las chicas se irán a casa ¡Zara! ¡Ya deja de huir! ¡Te devolveremos a casa! No, déjenme ir Vaya, sí que son rápidas Tengo que esconderme Voy a romper esta máquina del tiempo ahora mismo Y entonces nos quedaremos aquí para siempre ¡Zara! ¡Aléjate inmediatamente de la máquina del tiempo! Necesito más plástico Ah, mi dispositivo del futuro Fácilmente puede convertirlo en una pieza nueva ¡Ups! ¡Oh, wow! ¡El vestido está padrísimo! ¿Crees que pueda quedármelo? ¡Qué lástima que no te haya funcionado! ¡Que tengas una feliz estancia! ¡No, Sara! ¡Hay que detenerla! ¡Corre! Ay, por fin esas tontas se fueron Y no me interrumpirán más ¡Uy, olvidé mi bolso! ¡Ay, rayos! ¡Tenía agua! Justin, ¿y cuándo llegaste de nuevo? Bueno, es que... Quería prepararte una sorpresa ¡Oh, eso es tan lindo! Pero ahorita no es un buen momento Debemos atrapar a Sara ¡Ven con nosotros! Todavía tengo mucho trabajo que hacer No tengo tiempo ¿Estás negando ayuda? ¿Entonces no me amas? Bueno, por supuesto que te amo Vamos, solo que rápido Con que aquí estás, guapo ¡Ah! ¡Un monstruo! No, muchacha Tú otra vez Es solo un robot aspiradora ¿Un robot qué? ¡Oh, no! ¡El animal salvaje nos va a atacar ahora! ¡Yo nos protegeré! ¡Oh, mi computadora! ¡Ay, la rompiste! Uy, lo siento Fue sin querer ¡Hani, Justin, apurémonos! Necesitamos encontrar a Sara ¡Teo, Mateo! Por favor, ayúdame a esconderme ¡Me están persiguiendo unos ladrones! No te preocupes Yo te voy a proteger ¡Son demasiados! ¡Vamos, solo huyamos, por favor! De acuerdo ¡Vámonos! Bueno, ¿ya viste? Sara no está aquí Así que vámonos a casa a esperarla Justin, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué? Porque se me olvidó apagar la plancha Y tengo que correr a la casa Bueno ¡Qué extraño es! ¡Oh, hay cámaras aquí! ¡Ah, tengo que revisarlas! ¡Son demasiados! ¡Vamos, solo huyamos, por favor! Parece que sé dónde encontrar a Sara ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, puedes quedarte aquí un rato ¿De acuerdo? ¡Gracias! Pero, cuéntame ¿Quiénes son estas personas que te persiguen? Esas personas quieren interrumpir mi felicidad Y mandarme muy lejos de aquí Tu novio tiene que protegerte No tengo novio Al menos en esa época ¡Ay, tengo mucha suerte! Déjame mostrarte todo lo que hay aquí En un intento por salvar el futuro Simplemente me arruiné la vida Y me quedé atrapado en el 2023 ¿Pero qué demonios? Ay, me da igual Tengo muchas ganas de ver el sol fuera de la ventana Honey, ¿dónde has estado? Pedazos de sol ya han comenzado a caer sobre nuestro planeta ¡No hay que hacer algo al respecto! No se puede hacer nada Aunque... Podríamos hacer una fiesta de despedida ¡Ah, no quiero hacer eso! Aunque, si la fiesta es en la playa bajo el sol ¡El sol no ha brillado desde hace más de 200 años! ¡Ni siquiera lo has visto nunca! Sí, vi el sol Es muy hermoso Y tengo que salvar nuestro planeta ¡Chin! ¡Qué mal momento! ¡Vamos a pasar el rato! ¡Oh! ¡Mira qué vestido tan bonito! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Vamos a la fiesta! ¡No! ¡No me rendiré tan fácilmente! ¡Oh! ¡Estas son puras máquinas del tiempo! ¡Dale! ¡Perdóname, por favor! ¡Todavía tenemos que vivir juntos al mismo tiempo! ¡Vete! ¡Y no quiero volver a verte nunca más! Britney, necesitamos de tu ayuda Queremos salvar el futuro Ya sé que el sol dejará de brillar Busquemos información al respecto en internet ¡Oh! ¡Hurra! ¡Taca nueces! ¡Oh, no, Sarah! ¡Rompiste mi computadora portátil! Lo siento No la necesitamos Gracias a la memoria USB Puedo acceder a internet ¡Wow! ¡Qué raro! No hay información sobre los problemas del sol ¡Cómo me tiene arte ese Justin! ¿Cuándo este Justin va a dejarme en paz? ¿Qué pasa? Britney, perdóname Solo te necesito a ti Sara y Hany No me importa Tal vez el fin del mundo puede esperar Mientras nos ocupamos de Justin ¿Cómo ven? Sí ¡Yo tengo prisa por ver a Theo! ¡Con permiso! Pues qué onda ¿Vamos a buscarlo? Pero cuánto tiempo puedes enojarte conmigo Esa chica está linda y no tengo nada que perder Disculpa, lo necesito más que tú ¡No! ¡Es mi querido peluche! ¡Se sigues llorando! El sol se apagará en el futuro y será por tu culpa ¿Me escuchaste? ¡No! ¿Por qué una chica tan encantadora está tan sola? ¿Este peluche es para ti? ¡Oh, gracias! ¡Está tan lindo! ¡Aquí está el desgraciado! ¡Ahorita me las va a pagar! Tranquila Primero lo estudiaremos ¡Ese juguete es un monstruo! ¿Cómo pudo pasar esto? Ni siquiera lo sé ¡Ups! Tengo que irme ¡Ya! ¡Y solo no me golpees! Pasar el ridículo delante de tu chica ya es un buen castigo Cuéntame todo lo que has aprendido sobre eso La diferencia de ti Yo sí voy a salvar el futuro Bueno, en realidad no llegué a saber nada De plano no se obtiene ningún beneficio de ti, caramba Lo siento Honey, ya que estás aquí ¿Tal vez me puedas prestar la máquina del tiempo? Vete antes de que te envíe con los dinosaurios No necesitas amenazarme, tranquila Maldita sea ¿Y qué debemos hacer ahora? Nos las arreglaremos sin él Estoy tan feliz de que volvamos a pasar tiempo juntos, Teo Sabes, nunca había conocido a una chica tan inusual como tú Eres increíble Las cafeterías modernas tienen incluso mosaicos para entretenerse Mira qué hermosa flor Ajá ¿Por qué comiste esas piedras brillantes? ¡Escúpenlas! ¿Qué te pasa? Solo son dulces Prueba Mastícalos y pruébalos ¡Qué delicioso! ¡Ay, en serio, cómo me gustas! Esto fue tan inesperado ¿Y dime yo, te gusto? En realidad ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan oscuro? ¡Ay no! ¡Se está apagando el sol! Necesito urgentemente encontrar a las chicas ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Chicas! ¡El sol se está apagando! No tuvimos tiempo de salvar el sol y aquí ya se está muriendo ¡Ay no! ¡No puede ser! ¿Cuándo logró formarse un géiser aquí? Pero todavía tenemos una máquina del tiempo Podemos retroceder una hora y arreglarlo todo, ¿no? Tienes razón ¡Vamos! Miren, el géiser aún no ha aparecido aquí Tal vez todavía podamos arreglarlo ¡Ahí viene Justin! ¡Escondámonos! ¡Ay! En un intento por salvar el futuro Simplemente me arruiné la vida Y me quedé atrapado en el 2023 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué demonios? ¡Ah, Justin! ¿De plano no tienes cerebro? ¿Qué onda contigo? ¡Tú destapaste el géiser y enviaste el agua al sol! ¿Qué? ¡Pero fue un accidente! ¡Yo no quería! ¿Ah? ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡No cambiamos el futuro! ¡Chicas! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Ah, chicas! ¡Atentas! ¡Ahorita vendrá Justin! ¡Ay! En un intento por salvar el futuro Simplemente me arruiné la vida Y me quedé atrapado en el 2023 ¿Qué les pasa? ¿Están locas? ¡Justin! Ni se te ocurra patear la piedra ¿Oíste? Porque por tu culpa Volveremos a quedarnos sin luz ¡Chicas! ¡Ya hemos hecho nuestro trabajo! ¡Tenemos que regresar! ¡Chicas! ¡Miren! ¡El sol está brillando! ¡Sí! ¡Todavía tenemos que encontrar a Justin! ¡Ajá! ¡No se saldrá con la suya! ¡Porque por su culpa el futuro se quedó sin sol! ¡Qué frío! ¿A dónde me trajiste? Ahora tu lugar está en la edad de hielo ¡Ay! ¡Qué tontas! ¿Creen que no podré hacer una máquina del tiempo en el hielo? ¡Pues están equivocadas! Chicos, ¿les gustaría viajar en el tiempo? Escriban a qué año les gustaría viajar ¡Teo! ¡Cierra la puerta inmediatamente, por favor! Sara, ¿qué te ocurre? ¿Qué está sucediendo? En realidad, yo viví en 1723 Y con la ayuda de una máquina del tiempo Terminé aquí ¡Sara! ¡Debemos regresar a nuestras épocas! ¡No! ¡No iré a ninguna parte! ¡Solo quiero estar con Theo! ¿Entonces significa que sí te gusto? Sí Estoy enamorada de ti ¡Ay, bueno! ¡Ya basta de esas cursilerías! ¡Ya despídanse! ¡No! ¡No dejaré ir a Sara! ¡Si es necesario, voy a ir con ella! ¿Realmente harías eso por mí? Sí ¡Ah, pues genial! ¡Buen viaje! ¡Ey! ¡Yo no me despedí de ellos! Apenas pude dejar a esa pareja en el pasado Pues qué onda Adiós Ustedes se convirtieron en mis amigas Las extrañaré Para mí también es difícil irme Pero cada uno tiene que estar en su lugar Por fin estoy en casa ¡Y tenemos sol! ¿Por qué estás gritando desde temprano? ¡Es imposible vivir contigo! Ah, recuérdame, ¿por qué vivimos juntas? La gente tiene muy mala memoria Los extraterrestres han estado conviviendo con los humanos durante mucho tiempo ¡Ah, cierto! ¡Ah, vamos a la playa a tomar el sol y a nadar! Pero, no entiendo, ¿por qué tenemos que lavar las cosas en el lago? ¿Podríamos inventar la lavadora, tal vez? ¡Váyate! Nadie debería escuchar esas palabras O luego dirán que somos brujos Y aquí está de vuelta la bruja ¡Sí, ven aquí! ¡No! ¡No se acercan a mí! ¡No! ¡No dejaré que lastimen a mi novia! ¿Y quién es el que se viste tan extraño? ¡Quítate del camino! No lo creo, amigos Le enviaré su foto a la policía Y los dos serán arrestados ¿Qué dice que va a hacer? ¿A dónde enviar a qué? ¡Ay, ya valimos! En ese caso... ¡Este eres tú! Y si no nos dejan en paz Voy a lanzarles una maldición ¿Me escuchaste? ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Qué fácil me deshice de ellos! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!